El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jorge Pavel Castro Ríos, anunció recientemente que se está considerando la posibilidad de lanzar una nueva convocatoria para la subasta de automóviles que se encuentran en estado de abandono en los corralones de la capital del estado. Durante una rueda de prensa, Castro Ríos explicó que el análisis se encuentra en una fase avanzada y que en las próximas semanas se podría concretar la fecha de esta nueva subasta. Si en situación de abandono son reportados generalmente por los vecinos, uno más o menos va identificando el tema de los vecinos, sobre todo si no tienen movimiento, si un objeto está estacionado más de 5 o 10 días en el mismo lugar, pues bueno, se presume abandonado y se puede aplicar lo que el reglamento corresponde, que es notificar, precisamente si el dueño no movió el carro en tanto tiempo y nunca vio la notificación, pues nos llevamos el vehículo. Para cumplir dicho trámite, explicó que se están evaluando los vehículos en situación de abandono, incluidas algunas unidades de transporte público, para agregarlas al listado que en su momento se dará a conocer. Esta medida de ser implementada expuso podría representar una oportunidad para deshacerse de unidades de desuso y generar ingresos para la administración municipal. Adicionalmente, indicó una vez completada la verificación de análisis de los autos que se encuentran en los corralones, afirmó que para el próximo podrían hacer oficial la subasta y, consecuentemente, la cantidad de lotes o unidades que podrían estar a disposición.